Hoy vamos a aprender nosotros de ustedes, tengan la seguridad que estamos muy orgullosos de todos ustedes, son niños y niñas que representan al Cancún de queremos, es el Cancún de niños con visión, de niños que quieren que se les respeten sus derechos, que vivamos en armonía y en paz, porque eso es lo que queremos todos en esta ciudad.